En el votante de Juntos por el Cambio, el 30% o 32% cree que Macri puede resolver la inflación. El 46% cree que es Milley el que puede resolver el tema de la inflación dentro del votante de Juntos por el Cambio. La oposición de Juntos por el Cambio también va a tener que tener un programa económico que vaya explicando en algún momento y genere expectativas sobre ese programa porque hoy tiene más confianza en la posibilidad de un Milley para bajar la inflación que del propio Macri. La memoria sobre la crisis inflacionaria del gobierno de Macri está viva todavía. Entonces digo, la inflación es un problema que yo hoy te diría no tiene color político, es transgobierno. Por ahí es lógico que cualquier cosa que no sea amarillo o azul aparezca como una opción viable. También es cierto que la sociedad argentina de a poco se va volviendo un poco más permeable a ideas más de shock.